Bueno, la teleasistencia, el problema de la teleasistencia es que hace 13 o 12 o 13 años la asistenta social de aquí, de San Martín, me dijo que por qué nos la pedían. Y la pedí y mi sorpresa fue que para gente como yo no hay. El problema principal que tengo es que no lo puedo tocar, no puedo apretarle con las manos al botón, pues tuve un accidente y tengo las manos, prácticamente lo hago todo con la boca. O sea, yo escribo y lo hago prácticamente todo con la boca. Yo les dije que había aparatos que se podían hacer hablando y dice que ellos no trabajan con aparatos. Ellos tienen su sistema y su sistema es, pues yo creo que lo más fácil. He estado hablando con ayuntamientos, con varias gente de la teleasistencia y parece que no hay solución. Porque lo último que me han dicho es que me dijeron en enero que en seis meses estaba solucionado lo mío. Lo mío y lo de la gente que está como yo, claro. Pero de momento no han dicho nada más. O sea, la que hay un poco de complicación, como es gente como yo que no puede apretar un botón, lo dejan en la estagada o le dicen que su pareja o su hijo o su padre toque el botón. Con lo cual, pues están dejando, hay un vacío importante. Sí, evidentemente, claro que me produce angustia. Pero no solo ahora, porque está mi compañera, sí, mi mujer. El tema es que mi mujer puede estar bien, pero le puede dar cualquier cosa y no puede tocar al botón ella tampoco, porque pierda conocimiento, porque se ponga a matar mal y nos morimos nosotros en la cama, sin poder llamar a nadie. El tema es ese. No es el tema que digan, sí, que te toque tal o que tal. En donde vivo, aquí, hay una piscina y hay tres escalones en un sitio, que es un sitio para poner hamacas y para... Bueno, pues había una rampa, arreglaron el suelo de la piscina y han quitado la rampa porque caben dos hamacas más. Yo le dije que iba a denunciar al presidente, no a la comunidad y han vuelto a poner la rampa, pero nos costó 4.000 euros poner la rampa. O sea, lo que quiero decirte es que la sociedad no está... Yo creo que no está por la labor tampoco.